El maestro Botero se gradúa en Medellín de artes plásticas, y entonces después se va para Europa a estudiar, y comienza a estudiar a Picasso con su cubismo, empieza a estudiar a Salvador Dalí, empieza a estudiar a Van Gogh con esas pinceladas santínicas, ese surrealismo de Van Gogh, y él empieza a decir, bueno, si esto tiene su estilo propio, yo también me puedo inventar mi estilo propio. Y comienza a estudiar volúmenes, por eso es que él no pinta gotos, él pinta volúmenes. Por ejemplo, en estas montañas que hay acá, hay conos, y esta montaña y las cúpulas de la iglesia son pirámides, y estas, las torrecitas estas son para el epípedo. ¿Como imitando a Picasso, el figurismo de Picasso? No, porque el de Picasso es más cuadrado. Más cúbico. Cúbico. Y es plano. No hay volumen. Es volumen. Claro, sí. Aquí se da uno cuenta, en esta pierna hay volumen, aquí hay más volumen. En estas obras maneja algo muy particular, y es que los vivos tienen un color, los muertos tienen color grisáceo. Claro. Y aquí está otra vez, la puerta entreabierta. Ajá, lo notaste, ¿no? Muy buena apreciación. Y aquí otra vez, la puerta entreabierta. ¿Y qué significado tiene, o que vos conozcas, o le das? No, yo quisiera tener el número de él y que me conteste, porque nunca contesta a teléfono. Claro. Y acá, por ejemplo, en esta imagen, ¿eso que cae allá es un meteorito que está cayendo o qué? No, esto se llama masacre. Ajá. Muestra la historia de una masacre guerrillera. Entonces, esto que hay acá, me imagino yo que son cargas explosivas. Sí, ah, puede ser algo así. Ajá. Claro. Entonces, son explosivos. Qué bueno. Qué bueno, no, qué malo. Otra vez. Ajá. Acá, acá otra vez, las figuras con luminosas. Este se llama paisaje de Colombia, porque en la época de la violencia, un paisaje sin muertos. No era paisaje, claro. Y como siempre, pues los más afectados, la población civil. La población campesina. Campesina. Mire, acá otra vez, el muerto de un color diferente. Claro. Y la puerta. Ahí no se alcanza a percibir, pero quizá... Aquí en esta obra es donde uno se da cuenta que él pinta todo junto. Claro, claro. Eso, lo que yo te decía. Ajá. Ahí está. Ahí está. Y aquí... Todo junto. Sí. Él, por ejemplo, aquí es muy preciso en el trazo. Aquí también los trazos son muy precisos. Aquí los trazos son imprecisos. Y me da la impresión a mí que es que muestra movimiento. Claro, para lograr ese efecto. Para lograr el efecto. Lo mismo alrededor de la cara, la parte posterior. Sí, ve que sí. Y lo logra. Claro. Y habrá gente que en esto sí afina un pintor y me dijo, pero es que para ser botero... Claro. Yo dejo eso como mal sentado y yo no... Como inconcluso o algo así. Primero, eso le da el efecto de movimiento. Y segundo, pues, él es él. Claro. Sí, él es auténtico. Sí. Es original y ya no está imitando a nadie. Ni queriendo parecer a nadie. Ni queriendo parecer a nadie. Aquí otra vez veía volúmenes. Claro. Volúmenes, volúmenes. Esta es bastante triste. Esta muestra claramente una muerte en un campo. ¿Por qué en un campo? En las ciudades hay féretos. Ajá. Esto es un féretos. En los campos... No, en los campos hacen cajones. Claro. En los campos no hay funerarios. No hay manera de decir como... De arreglar el muerto. Claro. Como decimos aquí coloquialmente, ¿no? Entonces, no pueden hacerle eutopsia ni nada de eso. Sino que simplemente muchas veces no tienen madera para fabricar un ataúd. Entonces, lo que hacen es que utilizan las tablas de la cama. Claro. Uf. Entonces, esto es lo que muestra acá. Y ya cuando lo van a sepultar, ponen otra tabla encima y apuntan. Claro. Esta muestra claramente la muerte en un campo. Esta es otra madre. Estas tienen dos detalles bastante particulares que también, además del detalle de la puerta abierta, me causan... Me dejan una interrogante. Y es esta luz que está acá. Ajá. Lo de la puerta. No, porque la puerta abierta está en otra parte. Ah. Yo pensé que era la puerta también. Un reflejo de... De una ventana. Como puede ser manejo de sombras y luces. En teoría del color se ve todo eso, ¿no? De manejo de sombras y luces. Como puede ser que lo hizo porque es que le quise hacer eso ahí. Claro. Uno a veces se sienta a pensar y el cerebro se cansa. ¿Qué habrá querido decir? Exacto. Y simplemente no. Exacto. No puede tener... Pueda que no tenga significado. Simplemente fue algo que le quiso agregar y ya. Ajá. Esta tiene... Esta es... Es de análisis profundo. Eh... Lo primero es que son muertos, ¿no? Están ahí en ataúdes. Pero el que está sentado encima es el presidente. No voy a decir el nombre. Claro. Es el presidente de ultraderecha. Uh, caramba. Lo dijiste todo. La banda presidencial... La tiene al revés. Y la tiene en la derecha. Ultra derecha. Además está al revés. Claro. El rojo hacia arriba. Ajá. Por allá en tercero, primaria, ve el significado de los colores de la bandera. El amarillo son las riquezas. O sea que no había riquezas. Y el rojo es sangre. Claro. La sangre que derramaron los patriotas. En este caso, pues la sangre que ha derramado el pueblo colombiano. Claro. Entonces por eso tiene el rojo arriba. Esto tiene muchísima significancia. Claro. El presidente está sentado encima de sus cadáveres. Ese es un significado bárbaro. Está sonriente. Ajá. Pero lo más triste de todo es que él también está muerto. Claro. No físicamente. Generalmente cuando una persona está tan dañada mental, emocionalmente... Está muerta. Está vivo pero muerto. Ajá. Un caminante muerto. Sí, ese tiene un significado bárbaro. Esta se llama consuelo. Y lo que quiso decir él con eso es que el consuelo que da la muerte a un secuestrado, ¿no? Ya me morí, se acabó. Y preferible estar muerto que estar secuestrado. También se acerca mucho a un dicho muy coloquial que tengo aquí, que es... Siento que la muerte me respira en la nuca. Sí, la tengo cerquita. Esta es muy triste. Esta es verdaderamente triste. Ajá. Muestra una madre con su hijo, le está acariciando la cara. La tristeza, a pesar de que es un esqueleto, la tristeza se le ve tristeza en los ojos y en la boca. Sí, tiene razón. Sigan, sigan. Y estos pues son secuestrados. Este muestra los espacios tan reducidos donde tienen un secuestrado, la escasez de comida, la escasez de ropa. El espacio también, ¿no? El espacio tan reducido. Generalmente él pinta a los secuestrados así porque en muchas ocasiones los mantienen desnudos para que sea más difícil que se escape. Claro. Porque cuando la persona está desnuda se siente desprotegida, se siente apretada. Encerrada entre sí misma. Y entonces con ese fin. Ah, pero muy bien. Ah, te agradezco por tu charla y tu conocimiento acerca del maestro Fernando Botero. Gracias. 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 Gracias.